El oro de la franquicia Godzilla Trendymasters encontró el oro cuando obtuvieron la licencia de la franquicia Godzilla de Toho en 1994. Godzilla había desaparecido del público estadounidense. Como sabemos la saga Issei a excepción de Return of Godzilla llegó en forma de VHS hasta 1998. Pero en Japón el personaje estaba experimentando un resurgimiento en popularidad gracias a la nueva saga Issei y el masivo de merchandising. La compañía lanzó su línea Godzilla, King of the Monsters con distintas figuras articulables. Una segunda serie, titulada Godzilla Wars, con más figuras. Pero hubieron figuras canceladas e incluso líneas. Así que comencemos. Antes de pasar con Godzilla hablemos de Kong de ULTIMATE BEAST. En 1995 Trendymasters hizo 4 prototipos de figuras de King Kong. Muy similares a los juguetes de los simios de la línea de Tarzan. Se crearon 2 Kongs de 6 y 10 centímetros. La más pequeña solo podía mover sus brazos. Mientras que la más grande tenía cadenas que se le podían sacar. Sonidos y sus ojos brillaban. La otra figura era Kong Mountain. El juguete de Kong se colocaba adentro de la montaña. La montaña tenía detalle y soldados. Y finalmente. Luz Player Kong. De este solo hay una ilustración de la parte de atrás de la caja. Por lo que se sabe era un peluche de Kong con una jaula. Y si. No tiene nada que ver con el remake cancelado de Peter Jackson del 96. Creo que haré una reedición de ese vídeo próximamente. Trendymasters canceló figuras de Kamakuras y manda para su línea. Godzilla King of the Monsters. Solo existe el arte conceptual para la figura de Manda. Y además del arte conceptual de Kamakuras. También existe un prototipo para la figura de Kamakuras. Del cual solo hay una imagen de él. También pensaron introducir peluches en una de sus líneas. Con aspecto adorable. Que incluía a Godzilla. Rodan. Y King Ghidorah pero nunca fue lanzada. Ahora hablemos de la línea más grande. Y que solo se lanzó en las tiendas en línea de 3D Masters en 2004. Esa línea era Godzilla Domestland. Godzilla Domestland pretendía ser la línea más grande. Y más detallada de los juguetes de 3Masters. Veamos sus figuras a continuación. Igual que en sus líneas anteriores 3Masters. Lanzó figuras de 6 pulgadas. Una de los cambios en las figuras fue el color de Godzilla. Ahora siendo verde y se muestra en esta figura de 6 pulgadas. Y también se lanzó una con su color normal llamado Godzilla Alimentado. Space Godzilla de la línea. Godzilla Wars también se volvió a empaquetar. A pesar de que Baragón es un Kaiju para nada musculoso. Trend Masters cambia el diseño del Kaiju. La apariencia del Kaiju hace pensar que el Kaiju se ha metido mil asteroides. Remamadísimo el tipo. Y los nuevos agregados fueron Baran. Unos de los más detallados de todos. Y Megalón que en este juguete luce un color verde y es bastante detallado. Domestland agregó una versión verde de Godzilla de tamaño de 10 pulgadas. Y por fin se lanzó una figura de violante de gran tamaño. Sin duda fue el que tuvo mejores figuras. Y regresaron las cibergotsilas. Godzilla vino con su color verde. Típico de esta línea. Y fue de nuevo reempaquetado. Mecha King Ghidorah. Y los nuevos agregados fueron Anguirus y Kumonga. Kumonga o armadura de batalla. Kumonga era por completo un robot en vez de keyboard con partes de piel. Sobre Anguirus. Es la primera figura de gran tamaño del personaje y cuenta con proyectiles en su espalda. El juguete fue el único que no se vendió en la tienda en línea de Tren Masters. Más tarde fue descubierto. Uno de los más curiosos fueron los mutantes. Tren Masters quería experimentar con algo diferente. Y estas características adicionales fueron para mejorar las características jugables. Godzilla, tenía picos en sus hombros que podían extenderse y retraerse, así como picos giratorios en los muslos, y uno más grande en su cavidad torácica, que cuando se presiona un botón en el estómago. Destoroya era muy parecido. También con púas en los muslos con una puerta que se abría en cada pierna y una más larga en su pecho. Domesland también creó un set con la mayoría de Kaijus. Ahora sus colores eran más cuidados y el de Anguirus cambiaba. Domesland además lanzó paquetes con dinosaurios. Estos son los siguientes. Godzilla contra el Tiranosaurus Rex y Velociraptor. Mecha Godzilla contra Estegosaurus y Velociraptor. Mecha King Hydra contra Velociraptor y Teranodon. Otro conjunto de figuras que no llegó a las cajas. Eran. Destroya contra dos Dimetrodones. Solo se sabe la existencia de las figuras de los Dimetrodones. La de Destroya sería completamente nueva. Space Godzilla VS-2 Anquilosaurios y su aspecto era de un Proto Anguirus y Godzilla contra dos Triceratops. Las figuras de Triceratops eran geniales y detallada. Sin dudas la mejor figura clásica de Godzilla. Esta no llegó a ser vendida en línea. Solo hay prototipos de esta. Se sabe que tenía baterías y tenía articulación en sus brazos. Se sabe que fue retirada de la línea porque llevaba muchos detalles. En los promocionales de Domesland era muy distinta. Cambiaron la cola por completo, cambiaron la torsión del torso y elevaron el talón derecho del suelo y también acortaron un poco el cuello. El de los promocionales en sí era más una estatua. La línea fue cancelada porque el interés se dividió. Dado a que Tren Masters harían los nuevos juguetes de la película del 98 y se abandonó la línea. Y bueno continuaremos próximamente con los de la serie animada.